Y dieron la salida y se fueron a la lucha en la Copa San Juan. Arranca último, ya ve, Geray está tratando de dominar en los primeros metros y lo consigue, pero tiene muy cerca a la parte de adentro a Tiz de Sky poniéndole presión. En el tercero a dos cuerpos va desviando hacia afuera Conspirador PR. Van a pasar la meta por primera vez Geray y su jinete trata de relajarlo. Tiene a Tiz de Sky adentro planteándole reto y viene acercándose también a los punteros. Conspirador PR por la parte de afuera, así entran en la primera curva Geray. Es el líder incómodo a Tiz de Sky, desvía ahora hacia afuera, mientras Geray en mitad de la curva del Clubhouse despega ventaja de tres cuerpos y medio ahora. En el segundo se coloca Conspirador PR a dos. En el tercero Tiz de Sky, a medio en el cuarto de la baranda Tremezzo, a dos y medio en el quinto Maranzano, a medio en el sexto afuera Yabey, el último a medio adentro es de Sentinela. Primer parcial en 24-2, la media milla en 49-2. Si van pasando ahora, el poste de los mil metros Geray tiene tres cuerpos al frente, Conspirador PR viene apurando la marcha ahora desde el segundo a cuatro Tremezzo. Está colocado en el tercero, a tres y medio en el cuarto, lo viene buscando adentro Sentinela en pelea con Yabey. Al centro está Maranzano en la lucha última, ha quedado Tiz de Sky. Van acercándose al poste de los 700 metros, Geray tiene dos cuerpos y medio en la delantera. Conspirador PR al segundo a cuatro Tremezzo, tercero a uno en el cuarto, viene adelantando en la baranda Sentinela. Aprietan el paso los punteros cuando restan 500 para el final. Geray domina por cuerpo y medio, Conspirador PR. Cierra fuerte por fuera y a tres y medio Sentinela. Está en el tercero buscando acercarse. Están girando la última curva. Entran a la recta final, Conspirador PR. Ha pasado al frente, abre ventaja de tres cuerpos. Geray defiende el segundo, Sentinela fuera a tercera. A 200 metros para el final, Conspirador PR abre ventaja de cinco cuerpos. Sentinela domina para el segundo, Geray queda en el tercero. A 100 metros para el final, Conspirador PR viene firme a la victoria. Conspirador PR ganando por no menos de cuatro cuerpos la Copa San Juan. Sentinela llega a segunda, tercero Maranzano. El cuarto de Geray, luego Tremezzo, más atrás Yabey. Y bien atrás en el último puesto va a rendir carrera Tiz de Sky.